El Seat Sport, alias Bocanegra, fue la evolución lógica del Seat 1200 Sport, una nueva versión de dicho modelo en la que se subsanaron la mayoría de sus defectos y que comprendió dos variantes, una 1200 y otra 1430. El Sport puede ser considerado el primer vehículo producido en serie de diseño completamente español y fabricación exclusiva en nuestro país. Lo más sobresaliente de este automóvil es su línea, dibujada por Aldo Sesano, que aún hoy y no digamos entonces sigue suscitando la misma pregunta, ¿qué coche es ese? En su tiempo, el ser diferente fue su mejor gancho comercial. Si bien en un principio estaba pensado para un público muy limitado, el éxito sorprendió a la propia Seat. De aspecto original, atractivo, fue enfocado como coche deportivo para gente joven de alto nivel adquisitivo y para personas de más edad que se pudiesen permitir el lujo de tenerlo. Conductores a los que también les atraía su representatividad, su matiz diferenciador, su distinción. Ateniéndonos a su elevado precio, entraba en la categoría de coche capricho y asimismo lo vendía la propia marca. En su lanzamiento fui criticado por las revistas especializadas porque no disponía de faros H4 de serie, por su rumorosidad mecánica, por las rodas repuestos sin cubrir, por unos asientos muy bonitos pero que no sujetaban ni que eran cortos de banqueta, por un escaso depósito de combustible de 30 litros y porque no disponía de cuenta kilómetros parcial. A su favor, los artículos sobre el Boca Negra destacaban su aerodinámica, sus excepcionales prestaciones, la dirección precisa, su aceleración y velocidad punta, su comportamiento en carreteras reviradas, su rapidez en toda clase de recorridos, un consumo económico, los frenos asistidos por servo con gran resistencia al fading, parachoques eficaces y, sobre todo, su diseño original y deportivo, agresivo. En su versión 1430, la potencia del motor permite brillantes aceleraciones y un comportamiento brilloso. 77 caballos en un coche aerodinámico de peso tan bajo, tan solo 800 kilos, y carácter deportivo, vivaz y sin ninguna asistencia electrónica para dominarlo, no son ninguna tontería. Quien tiene entre las manos su volante debe pensar bien lo que hace antes de pisar a fondo.